¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues dinos qué estás pensando durante estos minutos previos al comienzo del encuentro. Señor Martinolli, mucha gente demerita la parte defensiva, pero para poder aspirar a ser campeón o ganar un partido, sea cual sea, uno debe partir de atrás para adelante. Fundamental es la defensiva. 90 minutos de fútbol que nos esperan con este ambientazo impresionante. Arrancamos el partido Arevalo Forrán Ahí está el gol Con este gol llevan a su equipo a la delantera Increíble, su ataque es letal Y van con todo todavía Suñiga La mandó al área ¡Qué forma de levantarse! ¡Falcao! Aguilar Va a patear Pega fuerte hacia el frente Roda llega Suñiga Pase al medio Ahí está el arquero sin inconvenientes Pereira Juega un balón largo hacia adelante Forrán Forrán Cáceres La juegan por dentro ¡Furrán! Excelente jugada que armaron con enorme pase ¡Qué belleza señores y señores! ¡Todo! Lo hizo todo en un solo movimiento Armero Armero ¡Atención! Se han escapado por la banda La tiran al medio ¡Fantástica la defensa! Forrán Luis Suárez Forrán ¡Furrán! ¡Qué anotación! ¡Fantástica la defensa! 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 ¡Gracias! ¡Guarín! ¡Recibe el pase en el área! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué golazo! Eso sí que es respetar el esfuerzo al compañero. Este remate los tomó por sorpresa. La defensa nunca, pero nunca supo qué hacer. ¡Gracias! 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 Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. Magnífico despeje del portero. Falcao, tiene mucho campo por delante. Roda llega. Es un genio de la defensa. ¡Genial! ¡Espectacular! Doctor, cácese con este portero, por favor. Qué manera de guardar la portería, no entra ningún disparo. Despeja en el centro. Demasiado apresurado en su ejecución. Guarín. La robaron. ¡Dispara! ¡Impresionante! ¿Dónde le ponemos de estatua a este muchacho, el lomo de la tajada? Muy buena parada del portero, lo hizo ver muy, pero muy fácil. Ese despeje fue infame. ¡Cuidado! ¡Gran pase al área! ¡Qué bien rechazaron! ¡Grandioso! La verdad, no tengo palabras para describir esta tajada. ¡Qué suerte tiene el equipo y sus compañeros de contar con un tipo con las manos como él! Y la lanza hacia adelante. Cortó el pase. Forlán. Devuelven la bola. ¡Le pegó sabrosísimo! Esas son las chances que los equipos quieren de frente a la portería. ¡Qué buen disparo! Pero el portero lo superó, pero por mucho. ¡Zúñiga! ¡Falcao! ¡Qué buena pelota colocó! ¡No bueno! La cabeza de este tipo parece un martillo. ¡Ese fue un excelente pase a profundidad! Vean nada más qué clase de pase le puso a su compañero. Por encima de la defensa. No hay fuera de lugar. La pelota le quedó lista para pegarle un fierrazo. Y desafortunadamente se fue la oportunidad en el último momento. ¡Furlán! 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 ¡Arevalo! ¡Cabani! ¡Crece el intento! ¡Furlán! ¡Furlán! Sin duda alguna puede ser la figura del encuentro. Consiguió su tercer gol en el partido. ¡Qué golazo! Encontró la esquina izquierda con una precisión indiscutible. ¡Furlán! 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 ¡Gracias! ¡Qué pelota puso en profundidad! ¡Uy! Levantaron la bandera Se adelantó al último defensa Y el asistente lo ha visto muy bien ¡Arévalo! Álvaro Pereira Se escapa por la banda ¡El balón va al medio! ¡Una pobre defensa que no puede despejar el balón! ¡Esta es una buena chance! ¡Falcao! ¡Ahora con la oportunidad! ¡Busca el gol! ¡Fue una gran oportunidad de frente al arco! ¡Justo enfrente de la portería! ¡Nefasto! ¡Ahí tienen la pelota! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García! Seguro que no querían que terminara este primer tiempo porque estaban superando en todos los aspectos al rival Esperemos sigan jugando así después del medio tiempo ¡Van ganando por dos goles! El marcador nos indica 3 por 1 En el complemento no deberían confiarse Les quedan 45 minutos por delante para sacar el triunfo Ataque desde la lateral Va directo al arco Corta en el centro Pase largo hacia el frente Señoras y señores, esta puede ser una enorme oportunidad ¡Qué gran oportunidad tuvieron en un muy buen pase! Al disparar así frente al portero tuvo que haber anotado Pero no pudo sacar mejor provecho de la situación Nada de bajar el ánimo, nada de doblar Esa es la actitud, hay que ver más goles ¡Pereira! El guardameta no se quedó atrás sino que avanzó y se hizo con la pelota ¡Roda! Llega ¡Qué bien cortado! ¡Viene el disparo, lo topa la defensa! Luis Suárez ¡Busca marcar! Aguilar Tiene dos a la frente para atacar Ese es un buen balón por elevación Tienen la pelota Luis Suárez Siguen corriendo con la pelota Recogieron la pelota Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego ¡Roda llega! Falcao Sigue el ataque Roban el balón Aguilar Aguilar ¡Pelota! ¡Sacan el balón! ¡Qué tiro! ¡Lo hizo! Tú no puedes darte el lujo de dejar a un futbolista tan solo Pésima defensa No puedes hacer aquí ¡Busca marcar! ¡Sacan el balón! ¡Busca marcar! ¡Busca marcar! Las asistencias médicas han hecho muy bien su trabajo. Señor García, parece que está totalmente recuperado el jugador. Impactante cabezazo. Pelotazo hacia adelante. Atrapó limpiamente el guardameta, avanzó y se hizo con la pelota. Ahora suben por la banda. Rodeado de defensores. Pasó y sigue. Saca del centro. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Gran jugada. Forlán. Zúñiga. Cuadrado. Ahora busca en el área. Corre por el costado. Ojo con esta impresionante carrera. Ahora busca meter el balón. Tenían futbolistas adelante, pero de nada, pero de nada le sirvieron. Además, doctor, se está acabando el tiempo. ¡Hay peligro! Fue un corte magistral. Gran atajada del portero. Grandísimo reflejo del guardameta para atajar ese cañonazo. Se reanuda el juego sacando de banda. Y aquí viene otro cambio. Ese ha sido un buen corte. El juego cambia de banda a banda. Sánchez. Víctor Montaño. Le pegó a la portería. Pereira. Pereira. La ha golpeado en largo. Luis Suárez. Gana en el esférico. Sánchez. Víctor Montaño. Esto es saque de banda. El técnico no esperó más. Hace otro cambio. Tira el centro. Centro rechazado por la defensa. Conduce pegado a la banda con posibilidad de enviar el balón al área. Tiene a dos en el área. Este es un centro a ras de piso. Gira y anota, señoras y señores. ¡Aquí pita el referee! ¡Se terminó el encuentro! Magnífico recital de fútbol. Su entrenador estará satisfecho porque sus jugadores hicieron exactamente lo que debían para lograr esta gran victoria. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches.